El hogar me tiene podrida, nuestra actual sección dedicada a la mujer argentina. Mire, tenemos, no sé realmente qué elegir. Juegue con el encanto de las cortinas. No entiendo. Cómo actuar ante un caño pinchado. Es un apodo, ¿no? Caño pinchado. Mucho mejor que el tempranillo. Le digo una cosa, eso, detener el agua. Es imposible. Es imposible. Sí, sí. Es imposible. Acá dice, ¿cómo elegir un buen pintor? Puede ser, puede ser. Basta de luchar con los cierres. Con los cierres de cremallera, dice usted. Sí, claro. Es un tema, atención, saquen a los niños de la sala, es un tema sabú. Es un tema, es fascículo cerrado de la revista Vosotras. Así es. Basta de luchar contra los cierres. ¿Qué quiere decir? ¿Contra el cierre de uno o el cierre ajeno? No, el de uno. ¿Cuál es el que no se puede abrir? Bien. Sea cual fuere. Algunos no se pueden cerrar. Señora, si quiere que los cierres le duren más, no quiero que me duren más, quiero poder abrirlos. Y evitar que se traben. Es ahí la cosa, ¿eh? Porque se han frustrado muchos romances por no poder destrabar un cierre de cremallera. ¿Cómo? ¿Por qué se va a terminar el romance? Lamento mucho. ¿Cómo? Dice el tipo. Usted es un grosero, ¿cómo? El señor tiene todo velcro. Sí. Y se tome la precaución de pasar un poco de vaselina. Señor. Pero por la cremallera. Después de cada lavado. ¿Cada lavado de qué? Del cierre. Del cierre. Del pacarón, señor. Cuando se traben... Lo cierre. Dice, pásenle jabón o utilice una mina. No, señor. No. Les juro que dice aquí. Ah, no. Una mina de lápiz. ¿Cómo una mina de lápiz? Otra polo, de lápiz. Para que se destrabe. Usted va, por ejemplo, por la calle. Sí. Presiente. Que se le ha trabado el cierre de cremallera. Y por ahí uno está en una confitería, vos querés ir al baño. Claro, y se le trabó el cierre. Entonces le pide al mozo, mozo. Un pan de jabón, por favor. ¿Para tomar? Un bidón de agua. Claro. O si no, mozo, oye, una mina, pero de lápiz. O présteme el lápiz, le dice. Bueno, el mozo le presta el lápiz. ¿Y usted qué hace? Hace como que anota. ¿Y pide cómo? No, no, no. El mozo se va a acercar y lo va a mirar. ¿Qué está escribiendo ahí? Y no avanza en la línea, va y viene, va y viene. Recuerdo de Contantinopla. Señora, cuando esté sola y necesite subir la cremallera de un vestido, que la tiene en la espalda la cremallera. No, es muy difícil. Ah, y no, entonces, es ahí donde una se pone de novia. Sí. Es las películas norteamericanas todo el tiempo. Las escenas de acercamiento venerio del cine norteamericano clásico son las peores del mundo. Están enseñando aquí con una copa en la mano. Ponen música. Sí. Un trago. Sí, un trago. Dice, me voy a poner como, devuelve con una salida de baño peor que, más tapada que el vestido que tenía. Y todo eso. No, pero hay también escenas de, ¿me podrías ayudar a ponerme el vestido? Eso, justamente lo que voy a decir. Me ayudas con el vestido para sacárselo. Y el tipo le saca el broche, así, y todo, miren la cara del tipo. Le baja un poco el tipo, no es que la baja. Y él empieza a... No, no, no. Ahí, no, no, no. A meter más a usted, que ve la mano del tipo a aparecer por adelante. No, no. Muy caballeroso. No, el tipo hace así, para abajo, como... Si acaso no puede, dice, un momentito, y saca de la oreja... Un lápiz. Un lápiz. Y le entra a dar... Y le dice, oh, qué caballero, eres Tom. Ahora para la señora en su casa, cuando se le traba el cierre, y está sola, hay que rebuscárselas de alguna manera... Hay que esperar que venga el sifonero. Cuando viene el sifonero, usted le dice... Por favor, se le va a... Y el sifonero no tiene... Hágame los sequios, Odero, ya que está ahí. ¿Por qué no me abrocha acá atrás, que tengo que ir hasta la esquina? Y si no, voy a tener que... Con los brazos abiertos, voy a tener que ir a la esquina. Tanto el sodero como el lechero son personajes que tienen acceso a la intimidad de la familia, y particularmente de las mujeres, con mucha facilidad. ¿Pero por qué? Ah, porque el ama de casa está durante todo el día. Está ahí, el marido se fue ya. ¿A qué hora llega el sodero? 10 de la mañana. 11 de la mañana. ¿A propósito ese horario? A propósito, porque el punto ya se fue, y la mina todavía no está del todo vestida. Y entonces el acceso resulta mucho más fácil. Sí. ¿Con razón no vienen a las 9 de la noche cuando está el marido? Algunas se quedan en la cama y lo reciben directamente en la cama. ¿Cómo? Sí, sí. Sodero, les diría que estoy. Porque... A mí me contó un muchacho que es sodero. Ajá. Y él anda... De 10 clientes anda con 7. ¿Con 7? Y para hacer el reparto está todo el día, disculpen. Sí, sí, sí. Tiene incluso... Ayudantes que le atienden a las verdaderas clientas. Mientras él hace el otro reparto, ¿no? Pero escúchame, ¿y el lindo, el hombre viene...? No, es sodero, no es lindo. Es oportuno. A las 10 de la mañana no hay que ser lindo. No hay que estar ahí. Además hay, ¿no? Hay una expectativa del ama de casa. Claro. Por el servicio en general. Esto lo refleja también la publicidad. Viene de todo lo que son jabones, detergente, cosas para limpiar los pisos. Que esperan al héroe como el Mr. Músculo y todas esas personas. Ah, Mr. Músculo también. Mr. Músculo parece ser... Pero es chiste, Mr. Músculo. Otro que anda mucho tocando timbre, ¿sabes quién es? Julián Weich y el otro. Se anola. Se anola. Se anola que también eso de 10, 10 y media de la mañana, te tocan el timbre. Y dice, ay señora, dice, tomen, ¿por qué no me lava este calzoncillo? A ver cuál queda más blanco. El desafío de la blancura. El desafío de la blancura. ¿Será cierto eso? ¿Sabes? Todo es verdad. ¿Sabes? Me parece muy injusto con los maridos esto. Porque estaba pensando, ¿qué le da el sodero? Un poco de amor ocasional. Bueno, no tuvo que llevarla a cenar. No, no, es lo último, imagínese. Se enamora verdaderamente del sodero y dice, ¿por qué no cenamos esta noche y el sodero... Ya voy. El sodero aparece con tres sifones en una mano y un mameluco. Y dice, bueno, vamos, te voy a llevar a Clarks. No, no, el sodero a la mañana, a la una de la tarde, una se arrepiente de haber estado con el sodero. El sodero no tiene apodo cariñoso. Es verdad. ¿Cómo le dice la mina? Al tipo, ni siquiera nombre tiene, le dice el sodero siempre. ¿Y sabe qué? O sifonero. Es mucho peor, me parece. Son relaciones que... Bésame, sifonero. Sí. Ahora, ¿y dónde está la señora esposa del sodero? Ahí está. Noticia, la esposa del sodero anda con el lechero. Y así es una cadena como la de los números... Esa es una cadena, la del lechero anda con otro y así. Y el mundo funciona. O la esposa del sodero anda con el marido de la otra que se fue aparentemente a la murada. También, también. Sí, señor. Y de toda esta cadena de deliciosos engaños, le surge el amor. El amor, ese es el amor. Bueno, pero... Y lo cierre relámpago. Lo cierre. Dice, no siempre resulta fácil combinar el color de la cremallera con el de la tela de la prenda que se lleva puesta. Bueno, pero tampoco hay que hacer... ¡Ay! Que la gente le va a andar mirando. Y van... ¡Ay, mire! Dice... No es del mismo color. No, no importa. Bueno, no tiene mucha importancia esto. Pero esto sí, mire, que lo estaba mirando ahora. ¿Sabe lo que estaba pensando cuando usted decía... Usted pensó en las señoritas que se hacen abrir y cerrar el vestido por detrás. Y yo inmediatamente estaba pensando en los monstruos de cine de superación, de Canal 11. Los que salían de las lagunas y todo. Y que también el cierre relámpago atrás. Tenía un cierre atrás. Sí, sí. Todo, la Pantera Rosa, el Tren de la Alegría... Y que le sube. Y que le sube bajar el cierre al... Perdón, Guile, ¿cuál era tu pregunta? Yo pensaba eso. Mientras ustedes pensaban en el romanticismo, yo pensaba en... ¿Qué dice? Este... Batman lleva... No. ¿Lleva cierre el lámpara atrás? ¿Y cómo se pone? Tiene calzas y polera. No tiene cierre. Usted dice que no es enterizo. No, no. Calzas y arriba se pone calzoncillo. Por afuera. Por afuera se lo pone. Y una polera y la capa. ¿Y cómo hace para que se le mantenga siempre tan estiradito? Perdón. No, porque no hace arruga, ¿vio? Yo una vez me disfracé de... De Flash Gordon. Sí. No, del Flash. Ese que va a 300.000 kilómetros. Ah, todo un traje rojo con un rayo amarillo. Se me hacían arrugas por todos lados. Pero por ahí... Es que hay que llenar de músculo. Claro. Me parece que usted de la cintura para arriba anda muy bien, muy musculado, pero... De la cintura para abajo, me parece que las calzas le quedaban grandes. Me quedaban grandes, sí. Me quedaban colgando. Bueno, es como un ruido, ¿no? Sí, son como bombas. No nos alarmemos. Y, finalmente, el otro asunto era cómo elegir un buen pintor. Bueno, a ver... No tenemos tiempo. Porque, vamos a ver lo que dice aquí, pero lo principal es la confianza en el pintor. El pintor también como es odero, ¿eh? Porque usted lo mete en su casa, señor. Sí, peor, porque está varios días. Peor, está todos los días y mira, usted se pelea con su mujer y el pintor se vive. Pero con este ojo, con este ojo de acá, mira de costado. Y, además, siempre le dice que falta una mano. Sí, sí. Cuando uno discute con las hermanas, ahí falta una mano. Y ve todo el tipo. Y, por ahí, cuando capta, ya que usted se lleva mal con su marido, señora, él se le insinúa. Pero no adelanta el marido cuando el marido sale. No, cuando el marido se va, se va al laburo, el tipo ya empieza a aceptar mate, se pone confianzudo, empieza a contar cuentos. Señora, ¿sabe del paisano que no encontraba el excusado? Y en una de esas, el tipo va llevando la conversación, porque el pintor es muy hábil para llevar la conversación. Aparte tiene tiempo. Sí, tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, él le dice, señora, ya que está, dice, ¿por qué no nos acostamos rato bien a la cama? ¡Ah, señor! Ahora, discúlpeme, entró el sodero. Pero el pintor, Mr. Músculo, la señora no le alcanza el día. No le alcanza el día realmente, no. Incluso si no le daba bolilla al pintor era porque el sodero se había dado cuenta y venía cada rato. Pero yo he visto pintores que buscan la cosa más espectacular, ¿no? Más improviso. Entran en la cocina, el tipo está pintando la sala y la mujer está en la cocina, y el tipo entra con la brocha en la mano. Sorreando. Sí. Y la mira, la mira, lo mira, y se queda así, ella como Jessica Lange. Sí, pero bueno. Y ahí como Jack Nicholson en el cartero, lo llama dos veces. Da un poco de miedo también. No, da miedo, pero en su brutalidad le cruza el vestido con la pintura, la pinta de amarillo. Y ahora, ¿mi marido qué va a decir? Y agarra el rojo y quedan todos ahí. Y justo llega el marido. Están los dos arriba de la mesa de la cocina, todos pintados. ¿Qué pasó acá? Él necesita una explicación. Sí, un momento. ¿Cómo un momento? Tengo que hablar con su señora. Bueno. Sí. ¿Qué le decimos a tu marido? Nos agarró en una situación muy difícil, ¿eh? Decide que no tengo guarras. ¿Tanto tienen que hablar? ¿Qué es lo que están hablando? No, no. Es que... Estamos haciendo pruebas de color. Ahí está. Me había olvidado. Estamos haciendo pruebas de color. A ver cuál le gustaba más para su propia habitación, señor. ¿Cuál te gusta, amor? Este. Justo, mire. Mire acá. Acá, acá. Atrás de la rodilla. ¿Qué le parece este verdecito? A mí no me engañan. Esto es algo anormal. No, no. Lo cierto, señora. Por favor, el señor es muy normal. Sí, sí. ¿Usted piensa que yo tengo un amorío con su señora esposa? Me gustaría hablar con ella, porque a usted no lo conozco. Usted es el pintor. Soy el pintor, encantado. Disculpe que no le doy la mano. Bueno, sí. Pero estoy abrazando a su señor. Digo... Querida. ¿Qué pasa? ¿Vos venías hasta ahora? ¿Nunca venís hasta ahora y se te ocurre venir? Lo único que falta es que me empieces a atacar a mí. No, me dijiste que venías a las siete y media. Vine porque tengo un ataque de vesícula. Y me dieron el día libre. ¿Qué? ¿No puedo volver a mi casa? Me dijeron que tengo que tomar reposo. ¿Le gusta este marrón? ¿No te gusta cómo está quedando? Acá hay algo raro. Mire cómo le quedó. Digo, cómo le está quedando. Hay miradas cómplices entre ustedes dos. ¡No! ¿Cómo miradas? Lo que pasa es que yo guiño el ojo porque me entró pintura en el ojo. Entonces, cuando le guiño el ojo a su señora, no es que le estoy diciendo, jeje, bien que nos acostamos un rato. ¡Señor! Señor, es que... Es un tics. Además, el señor, a mí me hace mal el olor a pintura. Ah, sí. Sí, y está metida en el medio de la pintura. Pero me dio oxígeno, que es lo que no tengo en esta casa. ¿Por qué habla así, su señora? Ahora bancaste la voz. Un momentito que quiero hablar un segundo con el pintor. Querida, quédate ahí. De hombre a hombre. De hombre, esto se arregla a mi estilo, a mi modo. Como antes, como me enseñó mi padre. De hombre a hombre. ¿Vamos a hablar de tu papá? Momentito. Voy a hablar con el pintor. Esto lo arreglo yo. Para eso me voy a remangar. Pintor. Escúcheme. Sí, señor. ¿Quiere quedarse con mi mujer? Mire, me lo hubiera preguntado hace diez minutos y le decía que sí. Pero ahora que estoy como volviendo en mí y la veo. No. Y más que nada la escucho como la trata usted. Y la verdad que... ¿Qué dice la... Mercadería tocada, mercadería suya, señor. La que agarra, agarra. Bueno, hubo bueno. No, porque la verdad que yo no estoy bien con ella. Por la forma en que me dice algunas cosas, oxígeno... ¿Sabe qué pasa, señor? Disculpe si lo llamo señor, ¿no? Pero no sé cómo se llama usted. Rubén. Gardio. Rubén. Señor. Sí. La mujer al principio nos atrae. Y después lo cotidiano, se lo digo como pintor, ¿no? Lo cotidiano va arruinando el amor, lo va prostituyendo, lo va degradando. Flaco, tenés razón. Y llega un momento en que uno ve a aquella misma mujer que amó con locura y dice, pero mira esta que la voy a matar. Es lo que me pasa a mí. Pintorcito. Es lo que me pasa. Momentito y te quedas ahí. Pintorcito. Momento, mi amor. Eso es lo que me pasó a mí. Yo fui perdiendo el interés. Y esto que acabo de ver me hizo perder el total de... Ah, sí, sí. Normalmente cuando uno ve cómo la mujer le mete los cuernos con un pintor... Profesional, digamos. Uno siente algo... Siente. Sentí, yo entré. Siente, sí. Y vi esa situación. Ah, sí. Entré, abro la puerta, veo esa situación, la veo a ella semidesnuda sobre la mesa. Ah, sí, sí, sobre la... Sí. Si pintamos el techo también... Cállate. Entro y me encuentro con ese cuadro. Usted acomodándose el overol... Sí, sí. Y ella me la podía acomodar del todo porque se me trabó la cremallera. Bueno. ¿No tiene un lápiz? Y que se le fue el amor, ¿no? ¿Sabe lo que sentí? Sí, Rubén. ¿Sabe lo que sentí? Vergüenza. Ah, sí, sí. Digo, ¿cómo puedo tener una mujer así cuando la vise a mí desnuda? Sí, sí. Ah. Digo, pobre hombre pintor, mire. A ver, pero es tan fea. Disculpenme. Por favor, sí. Ya que estás ahí, ¿me podés ir desnudando un poco? Porque acá Rubén me hizo una propuesta. Sí, pero solo me quedé... Y yo quería también, tampoco puedo aceptar así. No, 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 mírela bien antes de llevarla. Dos veces mírela. Dos veces. La, 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 la. Mira lo que son las varices. Discúlpenme, no, no es esto. No, 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 no. Mercadería tocada, mercadería suya. Sí, no, pero entonces, ¿por qué no habla con el sodero que llegó un rato antes que yo? Bueno, chicos... No, chicos, no. ¿Cómo chicos no? Ya no, ya no te pertenezco. ¿Cómo me decís esto, Rubén? Hoy emprendo una nueva vida. Ya está, terminó. Me voy a vivir con, con el pintor. Dijimos que íbamos a pintar la casa. Eh, señora, ¿puedo llamarla, señora? ¿Y cómo la voy a llamar? Sí, por supuesto. Mire, yo pensaba llevármela conmigo, pero me arrepentí. Así que su esposo acaba de dejarla y yo que he sido su amante, también la dejo, señora. No es por nada, vio. Pero, ¿cómo me lo dicen esto así, los dos juntos? Sí, los dos juntos, Rubén y yo. Sí. Rubén, ¿cómo permitís que el Señor me deje así nomás? Un momentito, el Señor... Una cosa que me deje un, pero que me deje también el Señor. El Señor es mi amigo. No le faltes el respeto. Es que eso es lo que no entienden ustedes las mujeres. Entienden la amistad que tenemos entre nosotros los hombres. Una amistad que surge así, espontáneamente. Las mujeres van y vienen, la amistad sigue. Sí, señor. Sí, recién los conocés. Con Rubén nosotros, bueno, todavía no hemos hecho nada, pero... Nos pasamos recordando, ¿no es cierto, Rubén? Sí, sí, sí. Ahora nos vamos al boliche de la esquina a recordar viejos tiempos. Tiempos en que ni siquiera nos conocíamos. Bueno, no ensucien más la cocina, entonces. Váyanse de una vez. Ah, ¿viste el carácter que tenía? No te necesito, ni a vos, ni a vos. Quedate sola, quedate sola. La mosquita muerta es una bruja. ¿Y el Señor de qué trabaja? ¿Yo? Sí. Sodero. Y... ¿Se levanta mucha mina con la soda? Vamos a preguntar esto delante de mi esposa. Está bien que estemos casi divorciados. Usted la acaba de dejar como un miserable. Yo si fuera como usted sodero, porque el pintor gana también, le digo, ¿eh? Porque a uno lo ven con la brocha en la mano y ya, este, el birrete, el gorro, a la mujer le gusta el hombre bien vestido. Sí, sí. Y usted sale, por ejemplo, a la noche, se va ahí a... a Lugoliche con la camioneta. Sí, llena de soda. Cuando están todos los borrachos le digo una ronda de soda para todo. ¿Cómo? Usted no me prestaría la camioneta, porque tengo que salir con una mina... Siendo vos, sí. Sí. Pero vos no tenés... no tenés cara, Rubén. Y vos, pintorcito, que recién me conocí, ¿me tratás así? ¿Por qué no se van a hacer esa barra? Se da cuenta que no los conocemos. Yo le pedí al Señor... ¿Eh? La camioneta... Yo tengo un nombre. Rubén. A Rubén le pedí la camioneta. Porque me dijeron que... Yo tengo un amigo que es sodero, que sale también con las minas. Y se va ahí al oscuro, al escuro. Acá en una calle oscura y... Que se yo, por ahí le da unos besos a la mina y de golpe dice... Un poco de soda. Y la mina... Ah, es un toque de buen gusto en un momento. Un toque de buen gusto en un momento, amor mío, dice. Se levanta un poco los pantalones, se baja y trae un sifón en la mano. Se sodea un poco él con la boca abierta y le dice... Abrí la boca. Y con el sifón, porque el sodero veo que tiene mucha pulpería. Le acierta el chorro y la ve la... Y se limpia la boca y le dice... ¿Qué detalle? Sí, la verdad que... ¿Qué detalle? Y eso no es nada, dice el sodero. Y aquí viene él. Lee lo que dice este sifón. ¿Qué dice? Y dice... A torrazagasti. ¿Cómo me llamo yo? A torrazagasti. A torrazagasti. Sodería... Mira. ¿Quién te va a sodear con un sifón con su propio nombre? Ahora, discúlpenme... El día de mañana tu nombre también puede estar aquí, amada mea. En cada sifón de Escobar. A mí no me engaña más. Se van los dos patitas a la calle... Momentito, no nos trates así, eh. Que ya es la hora y... Que era hora, ni que era hora. Acá es con mi amigo, ¿no es cierto, Rubén? Nos vamos a ir y... Váyase. Si está por llegar el jardinero. Dejo, que nadie los conozca. Te voy a decir una cosa que nunca te dije. Sos igual a Leos Baragriaco Peluca. No me interesás más, Rubén. Ah, qué rápido, ¿eh? Te enamoraste de mí. Estoy esperando a un jardinero de Escobar. Paisajista. Algo más que jardinero. ¿Qué hace el jardín? Siempre fue muy complicada esta mina. En cada casa. Vámonos. Vamos a tomar una soda. Sí. Pago eso. Mientras tanto... ¡Uy! ¿Y esos dos que vienen ahí? ¿Qué de qué los son? Los noticieros. Los de las noticias también. Entran en todas las casas. Permiso.